Vale, vámonos. Vamos a coger a Emma. Vente, Emma, guapa. ¿Quiere que la coja, eh? No, vale, aquí no se puede. Será porque a lo mejor ya son lo que llamemos aquí y ya vendrá con nosotros. Imagino yo. O ahora, igual, que he abierto, ¿la puedo coger? No, no la puedo coger. Pues supongo que ahora vendrá. Cuando yo apriete aquí, planta uno. Se supone que viene con nosotros. Núcleo 2, 1F. Pues no viene. No, no. No nos podemos ir sin ella, creo. Sube, sube. No nos podemos ir sin ella. Es que no nos podemos despegar de ella. Lo que no sé es por qué no me coge la mano. Emma, guapa. O me tengo que quitar el arma, claro. A lo mejor me tengo que quitar el arma. Claro, es que yo también. Yo también parezco de pueblo. Bichos. Joder. Así no avanzamos, Emma, guapa. Son cuatro bichos de nada, Emma, querida. No hay nada aquí. Bueno, va, te los quito. Tranquila, que ya verás tú como te los quito yo. Cuidado, atrás. Pero igual no te los quito. Espérate, que no podemos tirar. Un jamón pazo esto. Un pepote. Es que se va muy lejos. A grandes problemas, grandes remedios. ¿Qué hay cucarachas? ¿Qué le da miedo? ¿Qué le da asco a la pobre? Te los extermino a todos. Hostia, no me jodas que un lanza pepo lo aguantan los cucarachas. Amigo, mira qué asco, Willy. Mira qué asco, Willy. Cuatro cucarachacas se han quedado pegadas a la pantalla, tío. Qué asco. Vale, otro. ¡Holga! Puto Kojima, tío. Cómo le ha liado. Mira qué asqueros. Ya ni veo. ¡Tran, charracos! Pero es que no se van. Eh, me vibra. Me vibra. Teléfono. ¿Teléfono? ¿No? ¿Teléfono? Era aquí, ¿no? Aquí, aquí. ¿Será el ninja? ¿Será el ninja? ¡El ninja! Usa spray refrigerante para dejar el bicho. Grande, ninja, te quiero. ¿Qué harías sin ti? Es ninja Mr. X. Siempre tiene una solución para todo. Mira cómo se van. Ah, toma por culo. ¡Tran, charracos! ¡Váis! ¡Váis! Mira, se van para Esma, eh. ¡Fuera! No, mi niña no quiere venir por aquí. ¿Suficiente o qué? Bueno, aquí quedan los pocos. No sé yo si ella... Quita esto. Quiero quitar esto. No me lo quita directamente. Vale, si cojo... Joder, ¿por qué me lo cambia a lo otro? Casi no la puedo coger. Aquí, no, ne. No, ne. No. A ver, ahora. Joder, no me jodas que no puede haber ni un bicho. No me jodas que no puede haber ni un bicho, tío. Bueno, lo tenemos mal, Esma, eh. No, aquí también hay que quitarlo. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Rápido, ahora no hay nadie! ¡Corre! ¡Vente conmigo, Esma! ¡Vamos! Aquí, quietecita, ¿eh? No te muevas. Joder, macho. Con los bichitos, tío. Le dan miedo. Claro, son asquerosos. Son cucarachas, tío. Es muy asqueroso. Vamos. Pues gracias al ninja lo he descubierto, tío. No lo sabía. Bueno, ahora sí. Perfecto. Aquí soldados, ¿eh, creo? Lo primero la voy a dejar a ella fuera del ascensor. Que aún se va a meter para arriba o para abajo. No sé lo que va a hacer. Vale, quédate aquí. Tú de que no te muevas. Yo me encargo de estos. Hostia, que aquí hay uno ya. Ahora, toma por culo. A ver si nos da algo este men. Una. No. A ver, dos. Sí. Me quita bullet. Mira, aquí hay cosas. Socom. Voy a ir a cerrar la zona. Que no haya ningún soldado más por aquí. Tengamos vía libre. Que hay loot. Socom, que voy a tope. Ah, esto es aquella parte que habían dos cámaras que destroce. Sí. Hay que bajar. Mira, 30.000. Hostia, hay un tío ahí. Cuidado. No me había dado cuenta, tío. No tengo tío. Mira, le he roto la radio. Ahora qué. ¿A quién vas a llamar, amigo? Hostia, que fallo. Mira, voy a dejar que me vea. Iba a dejar que me viera para que avisara por radio. Y que viera que no podía. A ver, quiero cogerlo. Lo voy a eliminar. Y seguimos. Una. Y dos. No tiene nada este. Vamos a acabar con él. Si no, va a ser un problema luego. Vale, ¿qué más hay por aquí? Conducto aquel del Nikita. Ahí estaba el presidente en esa sala. Vale. Nos vamos por aquí. Vale. ¿Se oye bien Willy todavía? Es que ha pasado más de una hora. Y no me fío un pelo. Vamos a coger a Emma y seguimos. Hay que irse por esta puerta, creo. Pero haría que sí, porque aquí solo están las cámaras. Aquí no hay loot. Sí, debe ser por ahí. En esta parte. Está cerrada, ¿no? Sí, hay loot aquí. AKS. 74. Vámonos, Emma guapa. Es muy Resi, ¿eh? Sí, perfecto. Es muy Resi en Evil 4, ¿eh? Esta parte. Cuando me coges a Sherry. ¿A qué sí, Willy? Bueno, tienes que ir con Sherry. Se ha despertado. Ese, ¿quién coño es? Y me he cargado a dos. Hay un tío ahí. Míralo. Hay un tío aquí. ¿De dónde ha salido este? ¿De dónde ha salido este tío? Este no estaba hace un momento. No lo entiendo. Bueno, es igual. Con Emma no podemos correr, solo podemos ir a este ritmo. Vale. Ojo, que vienen más refuerzos. Para complicarnos las cosas. El ascensor. Ah, vale. Ha venido por detrás nuestro. Pero el ascensor como ha venido nosotros. Ah, no. Y aquí hay otro ahora. Cuidado. Ha dormido. Vale. Cadáver. Ingresó cadáver. Hostia. Ojo. No. Esa guerra van a venir un montón. A mí hay que irse de aquí, tío. Es que por aquí nos pueden... Mira, ya vienen por aquí. Tiene alguien. A ver al muerto. Joder. Vale, eso es al tonto. Qué buen tiro, chaval. Mierda, vienen más. ¿A dónde me llevo a Emma, tío? Emma, rápido. Dame la manita. Rápido. Está el radar en normal todavía. Ah, se va a poner. Ah, saco. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí un momento. ¿Ah? Se va para arriba. Al coleguín. No, cabrón. Viene, viene, viene. Va a venir, creo. A ver qué hace. Estoy tranquilo porque me está a resguerdo. Va por culo. Vale, aquí hay nadie más. Vamos a coger a Emma ya. Se va a poner esto en modo normal. Perfecto, vamos. Bien, 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 bien. Me gusta. Lo hemos hecho muy bien. Hemos sabido manejarnos en una situación de alto riesgo. En una situación difícil. Pero lo hemos hecho muy bien. Hostia, ha venido alguien. ¿Dónde ibas tú, gavilán? Vale, vámonos. Que ahora van a llamar por radio. Este no va a contestar. Y nos van a venir 7.000 soldados. Vámonos, vámonos. Lo iba a sacudir a ver qué me daba, pero no vale la pena. No vale la pena. KL, exacto. Vamos al L. Uy, aquí hay drones también, tío. Lo tengo que encargar de los drones. Vamos a por culo. Acción. Bullets. Chaff. Otro drone. Hostia, cuidado que sube. Fuera. Van a ir apareciendo drones, creo, aquí a saco. No quiere ningún tío, ¿no? Vigilancia. Hostia, qué guapo. Se está haciendo de noche. Aquí cuando estuvimos, en el anterior capítulo, era de día. No sé si te acuerdas, Willy. Había un sol que te cagas todo de día. Y ahora se está haciendo ya de noche. Vale, vamos a coger a Emma. La he dejado aquí. Gente, guapa. Que nos vamos. No, aquí. Como venga otro drone, me tengo que dejarla y empezar a pegarle tiros. Uy, uy, esto. Cómo se caiga. A este ritmo, no llegamos ni mañana. Bueno, aquí soldados ya. Y habrá que dejarla, ir acabando con ellos. Tiene uno. Tómate. Al suelo. No. ¿Por qué no se tumba, tío? Cago en la hostia. Dame esto. Vale, se va, se va, se va. Va por culo. Este me lo llevo, que no lo vean. Que no lo vean ni en su casa, este. Lo voy a tirar a la borda, si puede, todo. Ah, no me va a dejar, tío. A ver si me deja tirarlo por aquí. Primero quiero sacudirlo. No tiene nada. A ver si puedo tirarlo por aquí. No, no me deja. No me deja. Aquí sí. Ah, no, hay otro cable a cero. Bueno, que le den. Ahí se queda. A ver, voy a mirar la situación, cómo está esto. Escalera, que va para aquí, que hay loot. Socom, perfecto. Vale, por aquí. M4. Aquí no hay nada. Qué guapo, da la sensación de ahí, a distancia que ya está el mar, eh. Un montón de metros. Aquí arriba. Vale, hay puerta. Muy probable que sea por aquí. Esto es la K, por eso. Ah, no, pero está rota. Ahí no podemos entrar. Está rota. Oh, aquí. Pero aquí está. Aquí me quemo. Aquí me quemo. O sea, que sí que hay que ir por aquí, se supone. A ver si me pongo la llave. ¿Esto se abre? No, es que por aquí no podemos, tío. Tiene que haber una manera. Colgándose por la barandilla. Aquí no consigo nada, ¿no? A ver, a ver. No he mirado bien, tío. Algo me he dejado. Aquí no hay nada, ¿no? No, aquí no hay nada. El fuego. ¿Y cómo pasa el fuego si no? Habrá que ver cómo pasa el fuego si no. Claro, no tenemos nada de agua para tirar. Es aquí saltando. Yo podría, creo. No se puede. Pero si pudiera, ella tampoco podría. Otra vez con el puto fuego. Me lo como. Claro, ahí está la L. Es aquí. Es aquí. ¿Cómo apago el fuego? Voy a llamar a ver si me dicen algo. A ver si me dan una idea. Eso ya lo sé, coronel. Que más como paso por aquí. Hay una escalera que baja hasta la valla. Hay una escalera que baja hasta la valla de crudo. Escalera que baja hasta la valla. Hasta la valla del crudo. Otra vez. Aquí no puedo pasar. Escalera es ballesta, tío. No sé, no lo veo, ¿eh? El rollo. La L es eso, tío. Lo que pasa es que, claro, está el fuego ahí. Y aquí es que está petada la puerta. A ver, la voy a coger a ella. A ver, nos vamos a acercar al fuego los dos. Un poco. Cuidado. A ver si hice algo. No. Imposible. Me llaman. Teléfono. Ih, pero la se ha parado. Me asco un poco con ella. A ver si me llaman de nuevo. Ahora. No tachan el ninja. Usa el spray refrigerante también, tío. ¿En serio? ¿No funciona el spray contra esto? Joder, ese spray te hace de todo, tío. Te quita cucarachas, te quita fuego. A flipar, tío. Apaga fuego y todo, tío. Vamos. Hace de todo, tío. El puto spray, eh. Supongo que hay que ir rápido luego. Sube. Sube. Corre. Corre, que se va a calentar. Nos quemamos. No me fío un pelo, tío. Ya verás que sale la llamarada otra vez para arriba. Uh, que se crashea. Vale, va, que llegamos, Emma. Ahora por aquí. Perfecto. Nivel 5. Ella sí. Ella sí que la tiene. Está enamorando ya a ella del poder. Vale, soporte y ley. Nuestro objetivo era aquí. Creo que aquí es la primera vez que venimos. Hostias. Ya te digo. Ya te digo que es la primera vez que venimos. A ver si viene. No veas cómo ayuda el ninja con el teléfono, eh, tío. Ayuda un montón. Hostia, que hay otro allí, eh. Esto tiene que venir ya. Ah, mira, puedo hacer así. Qué guay. Coge un poco más de ángulo. Deja moverte más. Y aquí cae. Socom, eso está roto. Ha despertado el colega al otro. Me cago. Me cago. Guau, qué mala suerte. A la otra. Hostia, con escopeta. Bueno, es igual, es igual. Es igual que me maten. Es mejor que me maten. Con lo mal que iba, mejor que me maten. No pasa nada. Me lo voy a dejar ahí otra vez. Además que me han descubierto esos dos cabrones, eh. A este que ir rapidísimo a darle la chola. A dormir. Y ahora, por el otro cabrón. A dormir. Ahora los matamos. Ya estoy cambiando. A dormir. Hostia, qué guapa esta parte, ¿no? Es un hangar enorme, tío. Vale, aquí había algo de loot, creo. Sí. Me cojo a Emma. No los voy a zarandear siquiera esos dos ya. Vamos muy bien de loot igualmente. Y a ver a dónde nos lleva esto. Ah, vale. Hay una puerta aquí. Con una manivela. Una válvula de estas. Está hecha polvo, la pobre. No se aguanta en pie, tío. Vamos. Siguiente nivel. ¿De aquí qué hay? Una trampilla. Esa es la escalera que decías, tío. Hostia, cuánto aire, tío. Hay un montón de altura, tío. Va a flipar la Emma. Ahí tiene que haber un montonazo de metros, tío. Me da una pregunta para ti. ¿Qué es? ¿Cómo te sientes sobre las alturas? No puedo decir que me gusta las alturas. La agua es más alta en mi lista de la phobia. ¿Por qué? Bueno, tenemos que ir a la pierna. ¿Cómo lejos? Solo un poco. ¿Por qué me siento que hemos tenido esta conversación antes? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto 130 metros? Es poco. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Puedes tomar no para una respuesta? ¿Cómo están tus piernas? Better. La novedad está desaparecida. ¿Puedo subirme a mi propia? Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Momento a escaleras como en el primer metal, ¿no? Hay soldados ahí debajo, creo. 40 metros tampoco es tanto, es bastante. Pero dentro de lo que cabe... Pensaba que iba a decir 100 metros o lo que sé, 150. 150 metros. ¿Cómo se está poniendo ahí al sol, eh? Vaya imagen, eh. Claro, eso es como un depósito enorme, ¿no? Parece. ¡Tú estás! ¡Suscríbete! ¡Suncent! Si no se acelamos, se nos va a dar la última vez que nos vemos. Qué guapo, ¿eh? Ah, mira, ¿le puedes hacer una foto entonces o qué? Ah, no, que está mirando a los enemigos que hay, vale, vale, vale. Digo, le va a hacer una foto. Hay drones con arma. Ah, tenemos que cubrir a lo mejor con el Franco. Me lo veo venir. Y eso que no me acuerdo ya. Ah, Franco. Cúbreme hasta que llegue a soporte. Yo estaré allí para llegar. Ten cuidado con los Headshype. Creo que domina eso. Se te haría suerte, se te dice lo mismo. ¿Sonido? ¿Falla? Vale Ok, vamos a mirar lo del sonido Antes de que empiece la secuencia Vale, un segundín Tenemos que guardar Guardamos Gracias Willy Llegamos a Rose Pues ya te he dicho yo Que en un momento u otro iba a fallar Guardar Se va a hacer profesional de sonido Vale, seguimos Estábamos por aquí Ahora hay que francotirear O como se diga Hay que ayudar a Emma a que cruce Toda esa zona Con un PSG-1 Hostia, lo que ahora no sé dónde está ella Bueno, voy a intentar Cargármelos a estos Necesito venta a Zemin Y lo de la mira Lo que no me acuerdo, la amplitud, cómo se hacía Él se pira que el pájaro Ella no la veo Ella en teoría sale por aquí Ah, mírala, está por aquí Hostia, se ha caído Me tengo que cargar a ese centinela Joder, cómo se mueve Joder, cómo se mueve ¿Qué le ha pasado? Se ha caído sola, tío Vale, ok Se ha caído sola, puede ser Se ha caído sola, tío Creo que se ha caído sola Yo no le he dado Vale, quería mirar una cosa Cómo se hacía el zoom Enfocar B Vale, ahí lo corre Enfocar B, alejar A B, A, B, A Vale, ya no me acuerdo, tío Perfecto Lo tengo Lo que no se ha caído Ah, que hay minas Vale, vale, vale Ya sé lo que ha pasado Que me ha dicho Me ha dicho Snake Que tuviera cuidado Que había minas por la zona Porque había muchos soldados Que se habían ido de la zona Al Arsenal Gear Y habían dejado esto desprotegido Pero han dejado minas Por si acaso Y mira lo que ha pasado Mira cómo está eso Qué manía de darle a R2 Para disparar, tío Y eso Y aquí es el Lo digo yo Que la ha pasado a ella A la pobre Pues no le ha pasado nada Que estaba aquí Minas por un tubo Se mueve, tío Dame una pastillita Aquí Aquí Trash Vale, ahí viene ese Hostia, me gusta más dispararles así Con la mira térmica Parece más profesional ¿Qué pasa? Ah, que se han enterado Ahora Ahora es más tranquila Maral Cipher Uah, ya se le va otra vez a esto Contra Zemin Como queda disparar rápido Arrolla o metralleta Lo puedo hacer Pero cuesta Lo puedo hacer Pero cuesta Necesito otra vez Las gafas Aquí Y me tengo que cargar A este cabrón Toma por culo Vale Lleva la zona limpia De momento Hay otro Cipher ahí Hay un guardia Al tomar por culo Vale No sé si luego sale otro ahí Pero de momento lo reviento Ah, vale Que aquí tengo munición Te he gastado un huevo Aquí Vale Ahí en más Hostia, que vienen drones De una, loco Uh Tembleque Otro guardia ¿En serio? Estoy tirando balas Como si no hubiera un mañana Mira, Yema está ahí ya Vale Lo dejo así Que lo veo mejor así Con las gafas, tío Me parece mejor con las gafas Más fácil Ya se me vuelve a mover un montón La mira Me llaman Ayudar el de aquí Va Qué coña Ya me voy cuando viaje Dispare Vale Cuando pase por su zona ¿No? Hay un tío tumbado Hijo de perra Mira, mira, mira Ah, no Es el Snake Es el Snake, ¿no? A ver Ah, no es el Snake Es una tía ¿Qué coño es esta? No, no Es el Vale Eh, ¿qué pasa? Joder, puta Deja a Emma, coño Mierda Que van guardias Cuidadito Uh, son tres, eh Voy a llamar al Snake Que vaya disparando A ver si no va ayudando Snake, hazlo por mí No sé cómo se veis Para prestar atención A ver, a ver Ok Trabajo en equipo, tío Así no lo hago todo yo, tío Ya, un tiro se le ha cargado Hostia, tío Le tengo un dron Dame, dame pastillas Si es que se mueve mucho, tío Vale Seis balas tengo Ese te lo quito yo, va Al final se le ha cargado Necesito balas No está ya Emma, tío Ahora veo Está aquí aún La madre que la parió Va muy lenta, eh Mmm, hostia Hostia, el Ennei Qué bueno, tío Se le ha cargado él a ese, eh No me ha dejado ni disparar Se le ha cargado él Lleva el mismo fusil Que el Metal Gear 1, sí Y... Y nosotros Con Raiden El PSG 1 Sabe en el Snake Como si fuera una automática Jeje, es verdad ¿Habéis tabú? Estoy metiendo el rollo Rollo semi Semi auto o auto Voy a saque Mierda Vale, me la ha quitado No tengo ahí Lo que me cuesta más Darle a los putos drones, eh Porque tienen más orificios Donde se puede colar la bala Ahí, ahí viene No se me mueve Espérate que le van a dar, tío Eh... Droga, droga Droga Bueno, si fallo yo Estás bien Para no estar ahí Ah, que hay que leímos Vale, sí, es verdad Ha roto una él Ha roto una él Ella está aquí, creo Le viene uno Lo hace todo él, Snake Tío, yo no hago nada Me lo está haciendo él Mira dónde está él ahí Y va haciendo No hay moros en la costa Claro, que yo también Me podría tumbar Y ganaría más estabilidad Que yo también soy tonto Me pongo así, tío Profesional total Yo estaba Estaba así arrodillado, tío Mejor disparar así es tumbado Ganar mucha más precisión Me meto otra de estas Ya está llegando ¿Dónde está? Vale, ya está Algo pasará malo Seguro Ya verás El vacío está vivo Soy yo que le tiene que dar No, no ¿Me puedo dar yo? Estoy guay Uh, Willy Me dirás que se han amolado Me dirás que ahí no me la he sacado ¿Cuatro tiros? Cuatro hostias de la cabeza A tiro, a tiro También se ¿Has visto? Hostia, estoy sangrando ¿Qué ha pasado? ¿Quién le ha dado, tío? Yo no le he dado Esa sí, eh Así, sí Esa ha sido de crack Esa sí Lo de antes ha sido de vergüenza Pero esta ¿Quién le ha pegado el tiro? ¿O ha sido el vampiro que le ha clavado? Ah, le habrá clavado El vampiro Me imagino Pero bueno, no creo que muera No creo que muera También era un objetivo más fácil, eh, Willy Porque como estaba quieto el tío No se movía apenas sobre la cabeza De la otra vez Está consciente Se oye bien, ¿no? Todavía Ahora, ¿qué pasa? Hay que ir corriendo con el disco Y nos van a venir 7000 enemigos Espero que el vampiro haya muerto ya de una vez Se oye bien, ¿no? Perfecto Tiene más vida que un gato El vampiro Puto vampiro Está desocupada Entonces está bien Bueno, está bien Va a quedar inconsciente Vale, hay que ir para llegar ¿Habrá tiempo? Yo creo que habrá cuenta atrás Sí 300 segundos 5 minutos Vamos a ir con la AK Cuesta Con las razones 300 segundos para llegar Todo son desgracias para Otacón Pues sí La verdad que sí Eh, espérate ¿Pero dónde había que ir? ¿A qué parte? ¿A qué parte? A ver, Snake ¿A qué parte exacta era? Sótano B2 Núcleo Shell 1 Vale No, no lo quiero llamar Sótano B2 Shell 1 Hostia, esta parte es nueva Dejé cámara ¿Esto qué es? Logro desbloqueado Fotógrafo profesional Consigue la cámara digital Ah, vale He conseguido una cámara digital Vale, una cámara digital Eh, aquí no hay nada Por lo que veo es un almacén Solo había eso La cámara Vale Podemos ir por aquí A ver qué hay Ah, esto ya me suena a mí Porque cómo llego al sótano, tío Había un ascensor Pero tendría que ir al Core Shell 1 Y de ahí al sótano B2 Vale, entonces hay que ir al EF Connecting Bridge EF Connecting Bridge Ir por la sótana Ya se ha llevado música No se entera de la película Mira por aquí EF Connecting Bridge Sí Vamos bien Drone Ah, por culo Hay otro drone Aquí hay vía minas en su momento Voy a mirar si hay mal Si hay mal minas No, ahora no hay Vale Tío, que no quiero nada aquí Quiero... Corre Vale Hemos dicho el núcleo El núcleo creo que estaba aquí a la izquierda Juraría que el núcleo es eso, ¿no? Sí Sí, es eso Núcleo Sotano B2 Quedan 200 segundos para que no lo podamos conseguir El tiempo no lo veis porque está justo donde está mi cámara 188 187 186 185 184 De segundos 180 segundos Hay que coger el ascensor y ir al sótano de 2 Shell 1 core, ¿vale? Núcleo Y ahora el ascensor Y habrá soldados ¡Hijo de perra! Que hay minas Claro, ya me la ha perdido también Que había minas en cortes Mira, otra ahí, tío Dame las capas Y otra aquí Ya me dijeron que habría minas, tío Me lo dijo El snake Qué guapo se ve con la visión térmica, tío Iba a decir nocturna, pero no Vale, pero este ascensor Tenía que llamar Y me abrían solo Si llevaba el traje de los Estaba petado ya, no sé Vale, ya está Venga, vamos Nos ha sobrado tiempo y todo 126 segundos nos han sobrado Creo que esta noche me acabó el Metal 2 O sea No creo que quede mucho ya 3-4 horas quedarán, me imagino ¿Cómo se llama? Creo que tiene algunos órganos internos No podemos parar de la llena Tío Uff Ahí está su pajarillo El loro I'm here Got the disc Emma set everything up Apparently all you have to do Is pop in the disc Uh, eso debería insertar el virus Into the AI ¿Está funcionando? Just leave it to Emma Emma no puedo hacer nada Está chapulando la pobre Agenda en tu cuerpo ¡Shh! 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 ¿Shh! ¿Shh? No creo que así El caos se cerraje de 90% Otakon, no creo que Emma ha hecho ningún mal, pero una porción de la clúster de hielo podría haber sido alterada después de que el disco dejó las manos de Emma ¿Por los patriotes? ¿El virus todavía funciona? No tengo idea ¿Al? ¿Está... ¿Está todo bien? No... Uh... ¿Está todo bien? Todo está todo bien Bien Al menos... No voy a agregar otra página en la historia de la familia oscuro Sí, eso es ¿Qué si el virus no funcionó? Tienes que destruir esa cosa o traer a los hombres solidos ¿Cómo llegamos a la cadena? Mmm... No creo que podemos Si alguien dentro nos da una mano Tienes que esté dentro El Otakon No sé a quién se refiere ¿Qué es? No jodas que muere, tío Es que no me acuerdo lo que ocurre, eh No recuerdo si vivía o no, es que es eso Sino No me odio No me odiós Nunca Nunca quería llegar a tu camino Nunca quería llegar a tu parte Nunca quería mentirte Nunca quería mentirte Vale, yo creo que Ella estaba enamorada de su hermano Ella estaba enamorada desde pequeña de Otaku Estaba confundida Confundiendo cosas Tanto cariño Ya lo confundía con amor Ahora que está la pobre delirando Que está fatal, que va a morir Pues le suelta toda la verdad O sea, todo lo que piensa Es como el borracho que dice todo lo que piensa Lo mismo Me parece, por lo que estoy entendiendo es eso No tiene No tiene Buena pinta esto No tiene buena pinta No No, no, no Es una tragedia que flipa este Una niña de Once años, doce Muy fuerte Es muy fuerte perder a alguien con esa edad Con cualquier edad Pero con esa edad aún Mucho peor Está recordando el día que el que cae y se ahoga a ella Que él no hizo nada Tampoco fue una tienda Se suicidó Vaya vida la de este La de Otacon, eh Padre se suicida La hermana ahora muere Buah Tragedia en tragedia Ah, el loro le dirá Cómo hacer lo del disco Claro Como repite las cosas A lo mejor el loro se lo puede decir Igual es la paranoia mía Pero no se me ha venido ahora la cabeza Cómo hacer lo que se muerda Cómo hacer lo que se muerda Es una putada de noven medio Es una putada de noven medio La hermana se ha que llevar claro Se la tiene que llevar podrá vivir con los mordos me ha dejado chafado lo de la hermana más que nada por la edad, me impresiona la edad me impresiona mucho que una persona de 10-12 años muera mira el sniper wolf él estaba enamorado al atacón de la sniper wolf solo tú puedes salvar a los enemigos ¿sabes? bien escucha, los dos de ustedes no podrán destruir esa cosa eliminar al enemigo esa es tu única opción pobrecilla tío además era muy buena chica la cosa es cuando pasa en la vida real tío ¿qué pasa ahora? no hola no no épico eh esta parte tío es brutal tío esta parte es muy buena calce calce echo de menos ahora claro el loro representa que es la hermana tío echo de menos echo de menos va con unas adidas parece eh vuestras el otacor se ha hecho polvo el pobre normal 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 tío ¿y quién no lo estaría tío? si te pasa algo así es que es muy duro tío esto si te pasa algo así está muy bien hecho eh tío vale el año que se hizo esto está muy conseguido tío para el año que se hizo esto está muy conseguido tío esta parte es muy muy épica tío no la recordaba es que no recordaba nada tío hay que luchar por tener una familia claro el tiempo ha pasado y nos cuidamos de esas cosas recordando a su hermana recordando a su hermana y ya se ha hecho de noche en el Big Shell bueno Snake y Raiden a lo suyo acabar con Solidus mira el ninja también les ayuda como mola la voz en america en americano del ninja eh en inglés doblado supongo que lo habrás doblado en América que pasa? ¿que pasa? ¿que pasa? a ver quien es? se va a quitar la máscara ya de una vez por todas que es la Olga es la Olga ¿no? es la Olga diría yo creo que es la Olga ¿no? Guklukovic tiene que ser ella vaya final chaval no paran de cambiar las piezas se va a rolar la mierda se oye bien Willy si se oye bien? o no se oye bien ¿si no? se oye bien ¿si no? o no se oye bien ¿si no? A ver quién es, ahora por el codec. Jack, ¿me estás leyendo? ¿Quieres salvar tu data de misión hasta este punto? Sí que quiero, por favor. Cómo no. Espero que se esté oyendo bien todo este trozo. Este trozo es la hostia. Esto supongo que ya es el final prácticamente. Pensaba que quedaría más, pero veo que no. Ya no queda mucho. Vamos a guardar. Perfecto. Tu data de misión ha sido salvado. Esto es el interrogatorio. He chequeado todo, incluido los datos de la genoma. Pero no hay nada en este tipo. NSA, CIA, FBI... No existe en cualquier base. Es un operativo no existente de una organización no existente. La misma sala parece que la que nos interroga Ocelote en la primera parte. Con la mismas luces. Sí, es lo mismo. Es que es igualito. Míralo. Que son salidos. Que son salidos. Que son salidos. No me puedo ver los pies, tío. O sea, que son salidos. Ostia, los javitáculos. Pues ahí, ah, vale. Esta es que te pilla y te ahoga. lo ganó vale no se cuanto a pezarlo va a hacer esto el pulpo vaya eso esqueleto mas guapo que tiene el solidus es mi hijo como que es mi hijo es el hijo de solibus a ver que nos cuenta eras uno de los mejores soldados jóvenes que lucharon en esa guerra apenas tenias 10 años te cometiste en el lider de la seccion entonces te apodaron el diablo blanco Jack es el salvador hasta mas enemigos que ningun otro soldado de tu seccion yo fui tu padrino yo te bautice ah es el padrino ahora acabo de escapar no se vea lo que te haya pasado no iban a dejar escapar un niño como tu con esas cualidades claro eso era tan bueno soy la calle de los patriots no se le daremos lo que le daremos mira ahi el parche lo tiene cuando se hizo cuando lo iremos cuando iba en el harrier el solidus en el caza ahí es cuando lo iremos en el ojo por eso se ha puesto el parche interrogatorio con el celote otra vez eran mucho lastreos de la periódica no me gustan nada apretar gordona y sin parar es el ninja que me ha sorprendido también no me acordaba de eso pero nos ha estado ayudando en gran parte de momentos tiene que estar a favor nuestro vale para que no nos descubran es que nos ha ayudado bastante siendo el ninja eso era solo una cortina podrías podrías ser podrías ser que bebe no salíamos con una organización ilegal la mafía russiana la mafía russiana algo así en realidad aprendí mucho más tarde que era una organización subordinada de los patriotes me esperaba en el momento cuando me dio la infancia a mi hijo me pareció que estaba en un hospital por los patriotes en la mañana mi hijo estaba desaparecido mi bebé está siendo mantenido en este país ¿crees que no? no una vez que me mandó una foto de mi hijo en la red me mandó un hijo nunca me mandó un hijo en mi mano en mi me entiendo según la situación nadie puede culpar a ti por lo que ha hecho es la opinión ¿qué es la opinión? ¿qué es la snake? yo pensaba que era un enemigo él no estaba responsable por la muerte de mi padre en realidad le dimosimos nuestras vidas hace dos años los responsables nos llevaron a salir del tanque ¿entonces fuiste compañeros desde el incidente? no solo pensaba que salió brevemente antes de esto cuando lo enfrenté aquí ¿crees que la snake? ¿cuándo? bueno bueno era en el momento en que estabas con esa chica ¿no? snake ¿entendiste con él para pagar una deuda? no mutual ganas mutual ganas mi trabajo era ayudarte a ti si Soledas saldría con el arsenal tu misión es una falla los patrios dirían que eso es una falla por mi parte y termina mi hijo mi hijo mi hijo depende de tu suceso así que lo hiciste todo para tu hijo pero por qué los patrios quieren ayudar a mi ¿están esperándome que voy a tomar Soledas? no eres como yo solo solo ¿para qué plan? el plan S3 ¿eh? vas a entender más tarde pero me preguntarás si vas a tener la verdad ¿qué significa? escucha no tenemos tiempo para esto Soledas comenzará su ataque cualquier minuto tiene que ser parado ¿qué es el virus? no hay resultados hasta ahora creo que los patriotes se han tamperado con el programa ¿que funciona? no lo sé no me 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 lo sé sin el mundo el hangar mira todo es Metal Gear Reign Cadena no no incluso para Snake es imposible de completamente destruir esto la única opción es de parar a Soledas y sus miembros que vas a hacer quedarse ese es mi rol hay un montón de metalitas preparate ahora haciendo cuento logro desbloqueado haciendo amigos gánate la amistad de Olga pues nos ha soltado y ahora a ver como me suelto yo de la maquinita vale me llaman trescientos mil menores luchando bueno y muchas más hoy en día yo creo que No era tu culpa. Si he sobrevivido la lucha de los días, he sido bendecido, llorado y tenía una cama para dormir. Creo que era solo 6 años cuando tomé mi primer AK. Pero no estoy seguro de eso. Jack... No soy como Snake. Nunca me pregunté por qué peleamos. No había propósito. No hay camino. Te dan una arma y te preguntas cuántas a matar. Si no lo hiciste, eres el que dispararon. Ya está. Y miro a morir. Mataron a él. No me gusta la metralla. Ellos se llamaban de entrenamiento de imagen. Oh... Ellos... Ellos construyeron desde arriba, a las máquinas de matar. Nosotros nos alimentamos una vez al día. Pero aún no puedo disfrutar la madera que mezcaban en la comida. ¿La madera? ¿En la comida? La madera tenía toluene en él. Diciendo propiedades hallucinogénicas. Nos mantuvo drogados. Contrullable. ¡Oh, Dios mío! Cuando la guerra civil terminó, los de nosotros que sobrevivimos fueron tomados por las NGOS. Me dieron una nueva vida en los Estados Unidos. No puedo complicar. Pero nada ha cambiado. Los únicos que no tienen problemas con mi pasado, tienen secretos y agendas de su propio. Esa ha pasado oscuro. Esa ha pasado oscuro. No hay nadie de a ti conmigo para saber de eso. ¡Ék, ék, ék! ¡Ék, ék! Vale. ¡Now sé por qué me fue elegida para esta misión! ¡No nadie puede detenerlo! ¡Ek, ék, 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 ék! ¡Except mí! ¡Ek, ék, ék! ¡Nos sólo lo mantente tu vida por tanto tiempo! ¡Estoy salvó. Solo esperé que lo meets Soledas... ¡Jack! Me lo amigo como estás ahora. ¡Tienes que creeré! No sabía nada sobre ti, admito eso, donde naciste, como naciste, pero lo sé ahora, y sé que lo siento por ti solo puede ser mejor, y compartiré tu pasado si ese es el precio. No funciona así, nadie puede compartir el peso de lo que he hecho, no es una de esas cosas calmas y fúzimas que las personas compartan. Reliega de su pasado totalmente, ¿eh? Ha su pasado muy duro, muy duro, muy bestia. Los últimos dos años con ti, ha sido más de lo que esperaba. Jack... Pero no puedo ir más. Se está despediendo de ella, básicamente, por lo que entiendo. Yo... Pero... No puedo. No puedo riscar empezar una familia. No hay manera de errar mi childhood. Está bien, Jack. Por favor, no digas nada más. Parece que la relación se acaba, porque no está preparado Raiden. Y en pelotas, como en Metal Gear Solid 1, cuando aparecemos con Snake en la sala interrogatorios de Ocelot, en la misma situación que ahora está el amigo Raiden. Espero que gráficamente, claro, pego un salto de calidad estos al baje. Vale, a ver. Nuestras cositas. Hay una taquilla. Mira, Pentasemin. Ready Sin. No se le ve el pajarito en ningún momento, ¿eh? Tiene que ser por ahí, ¿no? Porque aquí no hay nada. A ver aquí. Mira. Está fibrao el cabrón, ¿eh? Está más fibrao el Raiden que el Snake, diría yo, ¿eh? Está bien fibraete. Ahí hay una mesa con una tal, a ver. Ah, pero no podemos entrar aún. Claro, no llevamos nada. Solo la medicina. Muy duro. De pesadilla en vida. Sí, esta parte final está siendo durísima. Lo que ha pasado con la hermana de Otakon me ha dejado hecho polvo, tío. No me acordaba que moría la niña, tío. Y era una niña súper joven de 11, 12 años. No creo que tuviera más. A mí esas cosas, tío, me llegan muy adentro. Porque en la vida real eso pasa mucho, tío. Mucho más de lo que debería de pasar, por desgracia. O sea, no se han visto veces noticias de, bueno, una niña o un niño de tanto. Eso es lo peor que hay, tío. Eso es muy, muy jodido. Y ahora con esto de la historia del pasado de Raiden, tío. Que no era, al final, un novato que no tenía ni idea de empuñar un arma, no, no. El tío venía más que entrenado. Dejadme un momentito. Que paro un momentín. Y seguimos ya. Que creo que ya nos queda poco. Con este Metal Gear Solid 2, tío. No creo que quede mucho, la verdad. Así que, yo creo que lo acabamos esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.